¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF. Quiero platicarte lo que representa enfermarte de algún tipo de cáncer en la actualidad. Miren, para empezar, cuando te dicen tienes cáncer, la noticia es devastadora, tanto para el paciente como para los familiares más cercanos y amigos. Curiosamente, fíjense, el plano psicológico y el emocional suele dejarse al último. El miedo, la angustia son habituales, pero también inevitables en estos casos. La vida familiar se ve afectada por las visitas al hospital, los tratamientos, el cambio de prioridades, el tema económico, las dinámicas que antes estaban establecidas, pues hoy cambian y dan un giro de 180 grados. Hay estudios recientes que señalan que el cáncer genera un malestar emocional que transita por la desesperanza, tristeza, angustia, ansiedad y miedo junto con la incertidumbre. Al estrés y al dolor se suma también una indefensión laboral, problemas económicos derivados de los costos de los tratamientos. Incluso hay pacientes que, una vez superado el cáncer, requieren ayuda psicológica para asimilar la experiencia vivida y las secuelas de la enfermedad. Al respecto, hay psicólogos que recomiendan a la familia y amigos hacerse presentes sin presionar al enfermo y sobre todo sin el tema de un rollo dramático, no ser dramáticos. Cada paciente debe saber que cuenta con ayuda, pero no sentirse minimizado y con la percepción de que su enfermedad es motivo de una tragedia para los demás. Además, es importante conocer el contexto actual del cáncer. Solemos quedarnos con lo que vemos en algunas películas o lo que imaginamos. Fíjense, hay un científico suizo que se llama Jean-Claude Senglusen, que habla y estudia la genómica, que ha transformado la visión que teníamos del cáncer en menos de dos décadas, en donde él dice que se va a poder curar por completo. Él es director del Atlas del Genoma de Cáncer, en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, y participó en la secuencia del genoma humano hace 20 años. Nosotros vimos esa noticia aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Desde entonces, este hombre investiga cómo usar la genómica para innovar en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, porque él dice que está convencido que en el futuro la quimioterapia ya no va a ser necesaria. Ahora, su primer encuentro con el cáncer ocurrió cuando se casa con Susana y en la luna de miel por India a Susana le empieza una tosecita. Pues claro, tenía un sarcoma no invasivo que empezó a rodear los pulmones, inició un tratamiento con quimioterapia regular y radiación. Tenía 20 años, Susana, bellísima, inteligente. Bueno, en dos años se convirtió en un esqueleto, así con piel, hasta que muere. Y Jean-Claude Sinclusen pensaba dedicarse a las enfermedades neurológicas, pero la experiencia y el tema de Susana, su pareja, lo hizo abortar esa misión y concentrarse en la genética del cáncer en su doctorado. De esto ya les digo, pasaron 38 años. Ahora se sabe que las enfermedades se dividen en genéticas y metabólicas, antes ni eso se sabía. El Parkinson, por ejemplo, pues es en una mayor medida metabólica y poco genética, pero en el caso del cáncer es 95 por ciento genético. Y bueno, gracias a este atlas del cáncer de Sinclusen, se puede identificar hoy diferentes tumores con ciertos genes en específico. Gracias a esto, se empezaron a desarrollar fármacos dirigidos al gen que contiene el cáncer, con el fin de no atacar todo el organismo con una quimioterapia o una radiación. Por lo mismo, Sinclusen dice que en menos de dos décadas el cáncer podría detectarse con una gota de sangre y que ya no eliminaremos la idea y que ya no pensaremos que es una sentencia de muerte. Yo te pregunto, ¿tú conoces a personas que han tenido cáncer, cómo han afrontado emocionalmente la enfermedad? Yo recuerdo una persona hace muchos años cercana que lo más difícil para ella fue superar que el pelo se le había caído. Ella decía, ni el cáncer ni la quimioterapia, eso no me importa, pero sin pelo no puedo, no puedo seguir adelante. Fue muy difícil emocionalmente el haberse quedado calva. Hoy ya las quimios en muchos casos son menos agresivas. De eso y más vamos a platicar hoy mi querido Gonzalo aquí en ¿Qué tal Fernanda? Dísimo gusto. Gonzalo y yo. Y Emilio. Es que ya vi a Gonzalo en Zoom. Ahí en espera, ¿verdad Gonzalo? Buenos días. Exacto. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gusto en verte. Efectivamente, muy floral y muy primaveral tú allá en Querétaro, Fernanda. Claro, vamos a arrancar. Hoy me encuentro en un corporativo, Grupo Supra Terra. Agárrense lo que están haciendo en este grupo. Increíble. Pie derecho. Iniciamos. ¿Qué tal Fernanda? ¡Gracias!